Hola que tal amigos, hoy les traigo otro video del mercado de fichajes, pero antes te invito a que dejes tu like y que te suscribas ya que les estaré informando minuto a minuto sobre los fichajes y movidas de nuestro fútbol. Ahora si sin más preámbulos comencemos. Andrés Soper será nuevo jugador de Magallanes. Según informa TNT Sports, los comandados por Nicolás Núñez están a un paso de fichar al volante de 23 años que llega proveniente de Antofagasta. Bruno Zucculini rechazó la oferta de Universidad Católica. Según informan varios medios argentinos, el volante incluso habría recibido una llamada de Ariel Holland, pero descartó la propuesta y eligió quedarse en River. Colo Colo desiste de fichar a Bruno Bartichotto. Pese al deseo de Quinteros de contar con él, las altas pretensiones económicas de Palestino arruinaron la posibilidad de que el delantero de 21 años llegue al cacique. Por otra parte, Colo Colo sigue insistiendo en el fichaje de Matías Catalán. Según informa Dale Albo, el lateral es una obsesión de Gustavo Quinteros que lo quiere sí o sí para reemplazar al torta o paso. Aunque Talleres en primera instancia descartó vender al jugador, Blanco y Negro todavía cree que pueden llegar a un acuerdo. Y la bomba del día amigos, es que Colo Colo va por el fichaje de Jammington Campas. Extremo de 22 años, jugador del gremio y de la selección colombiana. El club brasileño quiere una cifra de 350 mil dólares por el préstamo del futbolista, valor que Blanco y Negro está dispuesto a invertir. Campas anotó 4 goles en 39 partidos la pasada temporada, además estuvo en la nómina de Colombia en la última Copa América. Eso ha sido todo por hoy amigos, no olviden dejar su like y si te gustan este tipo de videos y todavía no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Me despido, será hasta un próximo video, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.